Hay una fórmula secreta que se desprende de tu piel Una partícula, el complemento de mi ser Hay muchas cosas en el mundo Pero nada como tú Hay tantas formas, te aseguro de decírtelo Hay un retrato de tu esencia Que solo yo lo puedo ver Una partícula, el complemento de mi ser Hay muchas cosas en el mundo Pero nada como tú Hay tantas formas, te aseguro de decírtelo Hay una fórmula secreta Que solo corre por tus venas Desde mi corazón Hay muchas cosas en el mundo Pero nada como tú Hay tantas formas, te lo juro De decírtelo Hay una fórmula secreta Que solo corre por tus venas Desde mi corazón Desde mi corazón